Aquí, en Andaray, en Chukibamba, en Cotahuasi, y los carnavales también que tienen un estilo diferente son en Cailloma. Y qué mejor si usted va a gozar en este instante de lo que fue esta festividad de colorido, de alegría, de polvo serpentina en Cailloma. Siempre agradeciendo a la constructora Benito Yerena Hijos, quienes son parte de este espacio que hace que usted conozca y goce de las festividades a través de raíces. Al distrito de Cailloma se le conoce como Tierra de Guatayponchos. Se le llama a Guatayponcho a aquella persona que lleva consigo el arte de tejer ponchos, creando un traje característico, un color rojo vivo y un bordado llamativo, que compone una de las vestimentas típicas de Cailloma. A unos 4.400 metros sobre el nivel del mar, y ubicado en el departamento de Arequipa, se encuentra este paraíso verde, cuna de la provincia de Cailloma. De estas tierras nace el río Apurímac, un río que provee agua a las cuencas de Apurímac y del Colca, caudal creador de vida, donde se realizará la represa más grande del Perú, llamada Angostura. Cailloma es un lugar rico en cultura. Sus costumbres aún permanecen arraigadas, aquellas que con el tiempo prevalecieron entre generaciones. Una de ellas es el Carnaval de Cailloma o Chacatíncae. La plaza está rodeada de la capilla. En ella también se encuentran estatuas que son la imagen inmortalizada de la costumbre, como la llama y el toro de pelea. El Chacatíncae o Carnaval de Cailloma en sí está representado en una danza que explica el proceso del carnaval, una imagen viva ancestral, donde danzarines y autoridades se preparan en la plaza de Cailloma para dirigirse al Puente Inca. El Chacatíncae o Carnaval de Cailloma, En todo el recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, apreciamos los más hermosos paisajes que la naturaleza ha creado en estas tierras. Una vez en el puente, se inicia el proceso del bagachi. El Chacatíncae o Carnaval de Cailloma en sí está representado en esta tierras. El Chacatíncae o Carnaval de Cailloma en sí está representado en esta tierras. Esta tierra era antiguamente el capital de la provincia de Cailloma y hoy estamos en el Puente Inca exactamente donde cada año hacemos el bagacho como tributo al puente por permitirnos pasar el río en tiempo de lluvia. Es por eso que se hace esta ceremonia que es costumbre ancestral de muchos años, de muchos hermanos que han pasado. Hacemos el pagacho con la finalidad de gracias al puente, a los sapos, a Lapo Josani, a Lapo Putusí y otros sapos que están al contorno de Cailloma. Las solteras vienen a acompañar a todos los jóvenes que también están hoy aquí presentes. Y no solo eso, también nos acompañan a nosotros, a las autoridades para esta ceremonia. Y tanto los jóvenes también vienen a veces con sus instrumentos musicales que hoy han visto. Me siento tan orgulloso por haber nacido en esta tierra, tierra de Guatayponchos, donde mi padre y mi madre me crearon en esta tierra con este costumbre y con esta tradición. También les invito a todos mis hermanos y paisanos, amigos del Perú, que vengan a conocer dónde es el nacimiento del río Apurímano. La vestimenta de los varones compone de sombrero negro, poncho guairuro, onda entre los más importantes, y de las mujeres con un sombrero de vicuña, una blusa, pollera roja y verde y una onda. Es así como inicia el concurso, donde se presentan danzas típicas de la zona y también músicos como el Pincullo. Música 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 El día siguiente presenciamos los actos protocolares, el izamiento a la bandera del Perú, la bandera de Arequipa y la bandera de Cayoma. Música Música Al distrito de Cayoma se le conoce como tierra de guatay ponchos, se le llama a guatay poncho a aquella persona que lleva consigo el arte de tejer ponchos, creando un traje característico, un color rojo vivo y un bordado llamativo que compone una de las vestimentas típicas de Cayoma. Música A unos 4.400 metros sobre el nivel del mar y ubicado en el departamento de Arequipa, se encuentra este paraíso verde, cuna de la provincia de Cayoma. Música De estas tierras nace el río Apurímac, un río que provee agua a las cuencas de Apurímac y del Colca, caudal creador de vida, donde se realizará la represa más grande del Perú llamada Angostura. Música Cayoma es un lugar rico en cultura, sus costumbres aún permanecen arraigadas, aquellas que con el tiempo prevalecieron entre generaciones, una de ellas es el Carnaval de Cayoma o Chacatíncae. Música El Chacatíncae o Carnaval de Cayoma en sí está representado en una danza que explica el proceso del carnaval, una imagen viva ancestral, donde danzarines y autoridades se preparan en la plaza de Cayoma para dirigirse al Puente Inca. Música 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 En todo el recorrido de aproximadamente 3 kilómetros, apreciamos los más hermosos paisajes que la naturaleza ha creado en estas tierras. Música Una vez en el puente, se inicia el proceso del pagachi. Música 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 Esta tierra era antiguamente el capital de la provincia de Guilloma y hoy estamos en el puente Inca exactamente donde cada año hacemos el pagacho como tributo al puente por permitirnos pasar el río en tiempo de lluvia. Es por eso que se hace esta ceremonia que es costumbre ancestral de muchos años, de muchos hermanos que han pasado. Hacemos el pagacho con la finalidad de gracias al puente, a los sapos, al apocosane, al apocotusí y otros sapos que están al contorno de Guilloma. Las solteras vienen a acompañar a todos los jóvenes que también están hoy aquí presentes. Y no solo eso, también nos acompañan a nosotros, a las autoridades para esta ceremonia. Y tanto los jóvenes también vienen a veces con sus instrumentos musicales que hoy han visto. Me siento tan orgulloso por haber nacido en esta tierra, tierra de Guatayponchos, donde mi padre y mi madre me crearon en esta tierra con este costumbre y con esta tradición. También les invito a todos mis hermanos y paisanos, amigos del Perú, que vengan a conocer dónde es el nacimiento del río Apurímano. La vestimenta de los varones compone de sombrero negro, poncho guairuro, onda entre los más importantes, y de las mujeres con un sombrero de vicuña, una blusa, pollera roja y verde y una onda. Es así como inicia el concurso, donde se presentan danzas típicas de la zona y también músicos como el Pincullo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!